Antonio, Nuria, os vamos a presentar en esta ocasión otra opción para disfrutar de la Feria de Málaga... ...en un entorno maravilloso como son las instalaciones del Corte Inglés. Le vamos a presentar un concepto diferente, pero sobre todo actual, novedoso... ...y en Málaga ya podemos disfrutar en la sexta planta de Gourmet Spergen. Una experiencia que vamos a vivir todos disfrutando de la buena gastronomía, de la buena mesa... ...y siempre regado con los mejores vinos y los mejores sabores. De eso sabe mucho nuestro amigo Eduardo Barrero, que siempre le tenemos que dar las gracias... ...por abrirnos las puertas de esta casa. Buenos días. Gracias a vosotros por acompañarnos. Sin duda ha sido una explosión de buena sensación para el malagueño esta renovación de esta sexta planta. Bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos porque la gente lo ha acogido con un enorme cariño... ...y la verdad es que nos ha sorprendido a nosotros mismos desde el viernes día 7... ...se abrieron las puertas prácticamente sin anunciarlo y se llenó. Y la verdad es que todos los comentarios están siendo muy positivos. El Corte Inglés mantiene su cafetería renovada, su restaurante totalmente nuevo. Pero ahora llega el Gourmet Spergen donde se conjuga el mejor producto, el producto gourmet... ...con una barra de degustación propia del Corte Inglés de todos este tipo de productos... ...y ocho operadores externos donde cada uno puede elegir el tipo de comida que prefiere. Y la verdad es que hasta el momento, y esperemos que dure muchísimo tiempo... ...el resultado es espectacular en lo que a Fluency se refiere. Sí que tenemos una selección de los mejores productos. Encontramos las mejores hamburguesas, pizzería y luego pues también las diferentes exquisiteses... ...que nos muestran los diferentes puestos. Pues mira, por ir un poco repasando los operadores externos, está hamburguesa Nostra... ...que son hamburguesas de alto nivel españolas, de carne seleccionada... ...que la verdad es que está haciendo un tiro, que también tiene para llevar esa carne y degustar en casa. Tenemos el mesoncito, el mesoncito es el primer mesón de cándido fuera de Segovia... ...y que nos aporta ese valor añadido evidentemente de la marca, ese cochinillo o esos judiones. Luego está La Calaca, que es un restaurante mexicano, un concepto... ...que ha firmado ahora uno de los chefs más reconocidos en América, que es Daniel Obadía... ...que va a ser su enganche estrella y que también pues la verdad es que está dando de comer magníficamente bien. El Choco, que es un gastrobar con platos de estrella Michelin... ...que además tiene la mejor carne de buey del mundo, del restaurante El Capricho de León... ...que es un concepto muy divertido. Mamma mia, que nos aporta el toque italiano que debe tener todo restaurante que se precie. Y luego está El Asiático, junto a ello también, Mr. Lee, que tiene toda la comida oriental... ...junto a ellos también, al final del Club del Gourmet, encontraremos los mejores postres, helados y dulces. El Luis, Luis es una compañía francesa, no muy adentrada en España... ...que vendía solamente la base de los postres Asteria Michelin, que ahora entra... ...pero que para que la gente se haga una idea tiene pues un local en la Torre Ifiel... ...y otro en Galería Lafayette y yo recomiendo a todo el mundo que pruebe todo... ...porque la verdad es que todo está exquisito y que van a disfrutar mucho. Y aparte es una terraza maravillosa que mucha gente la está descubriendo ahora... ...porque no sabía ni que el Corte Inglés tenía una terraza de 600 metros... ...donde hay unas vistas maravillosas de la Catedral de Málaga... ...y donde la gente está disfrutando muchísimo, aunque durante el día todavía hace un poquito de calor... ...pero por la noche se está magnífico y ya con la bajada de temperaturas... ...ahora ya se puede estar al mediodía. Alguien se preguntará, por supuesto, el horario... ...sí que no tiene un horario un poquito más amplio de la propia instalación del Corte Inglés... ...durante la semana, si no recuerdo mal, a las 12 de la noche y el fin de semana a las 2 de la mañana. Bueno, en el mes de agosto todos los días estamos abiertos hasta las 2 de la mañana... ...luego ya una vez que empiece septiembre, lo que tú decías... ...de domingo a jueves estaremos hasta las 12 de la noche... ...y de viernes y sábado ampliaremos el horario a las 2 de la mañana... ...pues para que la gente pueda disfrutar de la terraza... ...y junto a ello, que tampoco lo que no lo hemos comentado anteriormente... ...la barra de gustación del Club del Gourmet... ...donde cualquier producto de los que hay se puede tomar... ...más una carta muy exclusiva gourmet que también se da... ...y luego decir que la bodega del Club del Gourmet de Málaga tiene 5.000 referencias... ...y que cualquier vino que la gente coja del Lineal... ...se le va a decantar por el mismo precio del Lineal... ...con sólo con un incremento de 3 euros por el descorche... ...la verdad es que todo ello nos está dando, ya digo... ...una afluencia magnífica de gente, que era lo que buscábamos... ...y la gente está disfrutando muchísimo. Sin duda una maravillosa opción para disfrutar de la Feria de Málaga... ...ya que estamos en pleno corazón de la ciudad... ...y puede ser ese primer lugar para pasar... ...y luego ir bajando ya y descubriendo los encantos... ...de nuestro centro histórico. Nos está pasando, la verdad es que nos está ocurriendo... ...nosotros nos hemos acostumbrado a lo de la noche... ...por aquello de cerrar a las 10... ...pero nos está pasando gente que viene, come y luego va a la feria... ...gente que de regreso se toma aquí el café, los pasteles y tal... ...o incluso gente que viene a cenar para irse luego a la feria... ...con lo cual yo creo que es un complemento distinto... ...que este año ha visto la luz y que insisto... ...esperemos que dure muchísimo tiempo... ...porque hasta el momento es un valor añadido tremendo... ...el que nos está ofreciendo Málaga. Enhorabuena a todo el equipo, Eduardo, gracias. Gracias a vosotros. ¡Suscríbete al canal!